Aleluya Mi alma exalta tu nombre para siempre Gracias Señor por darme un misterio Gracias Señor por escribir y has dado la vida, su paciencia también Gracias por levantarme Dios Me has dado una iglesia para vivir feliz Y tengo su promedio aquí en mi corazón El diablo Cristo te cuide mi misterio Pero tú estás conmigo padre Desde mi vida cayendo a tu Dios Gracias por ayudarte Dios Pues tú estás conmigo Ahora yo te canto el dolor Gracias Señor por estar conmigo En medio de la lucha En medio de muchas pruebas Nunca me has dejado El Señor está conmigo En afición En un día te adoran En un día te adoran Él está conmigo Tú eres conmigo En un día te adoran En un día te adoran Hoy yo te canto Con mi Señor Él no es tu consolador El dolor y morada No está en mi esa tierra Mi morada está conmigo Mi morada está conmigo En un día te adoran Frítica Y yo te adoran Tu amor Avuring Haciendo El dolor En un día te adoran Tu amor Si me Mills En un día me dye En un día me dye Ayer con Jesús Pero algún día Sigamos adelante, hermano Sigamos adelante Cristiano de la Baza, San Juan Catorce Adelante, Cristo Jesús Aleluya, aleluya, aleluya La iglesia de Cristo No lo está esperando Ese día muy alerje Cuando Cristo venga La iglesia de Cristo Solo está esperando Cuando Cristo venga Ese día muy alerje Cuando Cristo venga 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 Y se nos da la historia Y se nos da la historia Y se nos da la historia Señor, Señor 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 ¿A qué creemos? ¿A qué creemos? Señor 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 ¿A qué creemos? Señor ¿A qué creemos? Y solo te tiene A la verdad Que venga El Espíritu Santo El Espíritu Santo Dios de mi hermana, el Espíritu Santo Ayúdame, 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 ayúdame Ayúdame, ayúdame Señor, ayúdame con tu poder Ayúdame, ayúdame, ayúdame 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 Ayúdame, 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 ayúdame Se puede combatir Adiós ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Alza su voz! ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Azís, alaba el Padre! 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 ¡Az De Dios, poder de Dios, poder de Dios Hueco de Dios, hueco de Dios, hueco de Dios Puedes estar cayendo Puedes estar cayendo Puedes estar cayendo Ruego de Dios 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 Poder de Dios ¡Juego! ¡Más! ¡Viene, viene, viene más! ¡Búscate la presencia de Dios! ¡Te está tocando! ¡Te está llamando! ¡Ahora! ¡Solo con clave! ¡Alábalo, alábalo, 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 alábalo! ¡Esto va a ayudar! ¡Viene, viene, 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 viene! ¡Viene, viene, viene, viene más! ¡Siente la presencia de Dios! ¡Siente la presencia de Dios! ¡Alábalo, alábalo, 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 alábalo! ¡Da la libertad! ¡Da la libertad! ¡Da la libertad! ¡Hablo con Él! ¡Hablo con Dios! ¡Gracias! ¡Platico con Él! ¡Platico con Él! ¡Ayúdanos! 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 De la gloria a Dios A Dios vive Y permanece para siempre Reciba nuestra alabanza Padre Ayuda a tu pueblo Señor Llena cada vida ¡Levántalo!